El microcentro se ve borroso Si estás parado en una piedra china Se sostiene como la salida Pero en una playa artificial Son consejos de arriba Que nos vienen a llamar Para mi vecino solo soy Un campesino Eso es lo que voy a hacer Soy un poco, un poco Por eso estoy todo, un poco Por eso estoy todo, un poco Fuiste una estatua en una fiesta en el centro Y yo me desperté en un teléfono público Hagamos un pacto de anestesia Simulemos normalidad Y me dejas que me llora Estoy todo, un poco, un poco Estoy todo, un poco Por eso estoy todo, un poco Por eso estoy todo, un poco Porque veo un poco Un poco, un poco, un poco Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.